Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. Un saludo a esta hora del día, aquellos que nos sintonican a través de la emisora Voz de la Frecuencia, la Esperanza y la Paz y también los que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Vamos a iniciar el día con mucha alegría, con mucho entusiasmo encontrándonos con la palabra de Dios. Lucas 14, 15, 24. En aquel tiempo uno de los comensales dijo a Jesús, dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Jesús le contestó, un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora del banquete mandó a un criado avisar a los convidados, vengan que ya está preparado. Pero ellos se excusaron, uno tras otro. El primero dijo, he comprado un campo y tengo que ir a verlo, dispénsame por favor. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas, dispénsame por favor. Otro dijo, me acabo de cazar y naturalmente no puedo ir. El criado volvió a contárselo al amo. Entonces el dueño de casa indignado le dijo al criado, sal corriendo a las plazas y calles de la ciudad y tráete a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cocos. El criado dijo, señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía queda en sitio. Entonces el amo le dijo, sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y se me llene la casa. Y le digo que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este evangelio hoy sí es, yo creo que nos toca a todos, porque algún día hemos tenido algún pero para el Señor. Tengo una experiencia a través de la fundación de los grupos eclesiales, cuando con los agentes de pastoral íbamos a invitar a formar un grupo, siempre nos encontrábamos un pero como el que encontramos hoy en el evangelio. Algunas personas nos decían, padre, pero es que hoy martes está llegando el agua. Otros decían, pero padre, es que tengo que cuidar a mi esposo. Y siempre había un pero para las cosas de Dios. Y acordémonos que la palabra de Dios dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y todas las cosas son todas las cosas. Pero cuando amamos a Dios, como decía San Agustín, ama y haz lo que quiera. Aquella persona que tiene primero a Dios en su corazón y que lo ama con todo. Si es un papá, va a ser un buen padre. Si es un esposo, va a ser un buen esposo. No tengamos miedo cuando digamos que tenemos que amar a Dios por encima de todo, por encima de los hijos, por encima de la esposa, por encima de los negocios. En fin, porque aquel que ama a Dios por encima de todo, sus cosas que va a ser deben ser buenas. De lo contrario, estamos diciendo mentiras. Si digo que amo a Dios y soy mal esposo, si digo que amo a Dios y soy mal hijo, entonces no estamos amando de verdad. Yo los invito, queridos hermanos, preguntémonos si alguna vez le hemos colocado un pero a las cosas de Dios. Yo sé que de pronto ahí en nuestro interior nos ha pasado eso y yo a través de los testimonios he quedado muchas veces estupefacto ante esta realidad como aquella señora que una vez yo celebraba por una misa en un centro comercial y la señora me decía, gracias padrecito porque vino a celebrar la misa hoy domingo si no yo me hubiera quedado sin misa. Yo le pregunté, ¿y cómo así que me hubiera quedado sin misa? Sí padre, porque es que yo me vengo los domingos, incluso yo trabajo de lunes a domingo y los domingos también salgo a las seis de la mañana a trabajar y no tengo tiempo para ir a las cosas de Dios. Yo le decía, ¿pero cómo así? En casi todas las parroquias, acá en Cúcuta, en muchas partes del mundo hay misa a las seis de la mañana y nosotros no somos capaces incluso de sacarle un cosito, un tiempito, perdón, para las cosas de Dios. Y esto es totalmente grave, mire. Y uno muchas veces le coloca peros a las cosas de Dios y cuando uno tiene una calamidad de X o Y, ahí sí busca a Dios y entonces hay un problema grave porque convertimos a Dios en un Dios bombero. Solamente lo buscamos para que venga a pagar incendios o cuando lo necesitamos. Pero cuando necesitamos tener un contacto con Dios de verdad, repito, siempre le vamos a colocar un pero como en el Evangelio. No, que tengo que ir allí a probar la yunta de bueyes, que tengo que ir a la luna de miel, que tengo que ir a mirar la finca, etcétera, etcétera. Entonces, queridos hermanos, una tareita a todos los oyentes, a todos los que nos siguen por las redes sociales. Entonces, ¿alguna vez le he colocado un pero a Dios? ¿Qué tal que cuando nos muramos y estemos frente a frente ante Dios, Él también nos coloque un pero? Acordémonos que hay que amar a Dios por encima de todo y nosotros como cristianos, católicos, muchas veces a las cosas de Dios tenemos un pero. Entonces, por favor, reflexionemos internamente y preguntémonos si le estamos colocando peros a Dios porque ¿qué tal que Él también nos coloque peros a nosotros? Un saludo para todos los que nos siguen a través de las redes sociales y a través de la emisora, la frecuencia, la esperanza y la paz. Que Dios los bendiga a todos. Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús. El programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios.